El proyecto de ley de regularización en el pago de deudas tributarias y multas de dominio tributario nacional o que fue conocido los últimos días como la ley del perdonazo, es debatido por la Cámara de Diputados y podría ser aprobado este jueves. El ministro de Economía explicó los alcances de la misma ante el Pleno. Bueno, en realidad nuestra expectativa es que más o menos sean 3.500 millones de bolivianos los que podamos recaudar en todo el proceso de regularización. La propuesta de norma dispone de un periodo de regularización para todas las deudas tributarias existentes a la vigencia de la misma, independientemente del estado del proceso incluso en impugnación tributaria previo de asistimiento, otorgando la posibilidad a los contribuyentes a extinguir sus deudas tributarias con el beneficio de pagar el adeudo tributario y las multas por ilícitos tributarios, con la reducción de hasta un 95% y sin interés, conforme a la oportunidad de pago. Que se han contabilizado y la multa, si es que se paga hasta fines de octubre, el 95% y si se va hasta el siguiente año, hasta el 90%. Esto aplica a todas las deudas tributarias en el estado que se encuentren, puede ser que estén en juicio o recién en fiscalización, entonces esto es para todos los contribuyentes que tengan deudas y moran. El proyecto además preveía otorgar más facultades al Servicio Nacional de Impuestos y a la Aduana Nacional, cuando éstas requieran información financiera sobre los contribuyentes que están cometiendo algún ilícito en el ámbito nacional como en el internacional, al ser cuestionado por los empresarios. Tras una reunión con el primer mandatario, a principios de semana se eliminó él mismo.